Ese guardián demostró ser más que digno, pero quedaba mucho por hacer. Los vikingos iban a destruir el último santuario de la Legión de Hierro en Ashfeld. Mi Legión Piedra Negra los salvaría. Hay muchas legiones. La Legión de Hierro es la más grande de todas. Pero en Ashfeld, la Legión de Hierro estaba a punto de ser derramada. Su comandante, Stone, necesitaba un ejército. Me envía Holden Cross. ¡Piedra Negra! ¿Dónde están nuestros refuerzos? ¡Soy yo! ¿Es una broma? ¡Abrid el portón! La batalla estaba perdida. Debía cambiar las tornas. ¡Avanzad! ¡Que retrocedan! ¡Gracias! Teníamos que recuperar los flancos Hay que acabar con esos arqueros ¡Los estamos venciendo! Si matamos a todos los vikingos de esta zona nos haremos con el cuartel Esta posición nos permitirá reunir refuerzos Tengo que tomar los flancos ¡Suscríbete al canal! Hay que defender las posiciones clave del campo de batalla Esta posición nos permitirá reunir arqueros Tengo que tomar ese cuartel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo que tomar los flancos. Tengo que tomar los flancos. Tengo que tomar ese cuartel. Tengo que tomar los flancos. 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 ¡Suscríbete al canal!